¿Esto ya grabando? No. Sí, eso no. Ah, eso no. Ah, este es Game Boss. ¿No? Mucha gente. Wow. Rainbow Six Vegas 2. Pero acá está lo chido. Acá está. Este es Samus. Ahí al fondo está Altair. Y ese que está ahí es Cephyro. Acá están Kidris. Y Marius. Y este güey es Straight de Zelda. Y acá están las de Sasto. Y acá está la que le roba... ¿Qué pasa, güey? Y acá está Peña. Vámonos. ¿Cómo se entiende este chingado?